Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saul González, estamos desde BlizzCon, estamos viendo todas las novedades de Blizzard que ha presentado hace unas horitas y en Vandal os traemos el primer vídeo con nuestras primeras impresiones con Blizzard. Diablo Immortal, un juego de diablo para móviles que Blizzard ha presentado durante la BlizzCon y que se está desarrollando en colaboración con Nethys Games, que son conocidos por desarrollar juegos como Immortal Con, que es por poner un ejemplo. Antes de empezar, lo primero que queremos aclarar en el vídeo es que probablemente veáis varias imágenes repetidas, porque por el momento no hay demasiado material gráfico con el juego, así que lo único que hemos podido hacer es coger el material que hasta ahora nos ha proporcionado Blizzard y ponéroslo en repetidas ocasiones para poderos traeros estas primeras impresiones. El juego nos traslada a los hechos que ocurrían entre Diablo II, Lords of Destruction y el principio de Diablo III, dejando la puerta abierta a que haya una cuarta entrega para contarnos todo lo que ocurre después de Diablo III, sin romper el ciclo de vida natural contándonos algo totalmente nuevo, pero que estaba entre las dos entregas originales. En el título podremos visitar tanto localizaciones ya conocidas de Santuario como Wortham, hasta una nueva zona, una isla selvática llamada Villefen, entre otras muchas localizaciones que todavía no se han desvelado. Para afrontar las nuevas aventuras que podremos vivir en Diablo Immortal, contaremos con seis campeones, que serán el bárbaro, el monje, el mago, el cruzado, el cazador de demonios y el nigromante, todos ellos de Diablo III. En la demo que pudimos probar estaban disponibles los tres primeros campeones, contando cada uno de ellos con un ataque básico, uno secundario y con tres habilidades especiales que, como podéis imaginar, se recargan con el tiempo dependiendo de su poder, pudiendo estar listas en apenas tres o cuatro segundos o las más poderosas teniendo un tiempo de enfriamiento de doce o catorce segundos aproximadamente. En nuestro caso, pudimos disfrutar de la demo con el monje, el especialista en artes marciales con golpes rápidos, gran movilidad y un montón de ataques dirigidos a múltiples objetivos que parece que van a marcar una tendencia a utilizar este personaje como el hacedor de daño principal en los encuentros con muchos enemigos a la vez. Entre sus habilidades nos encontramos con un ataque principal que tiene más rango del que pueda parecer, ya que nos permite teletransportarnos a una pequeña distancia hacia nuestro enemigo, el secundario que nos permite dar una patada voladora de largo alcance que atraviesa enemigos, embestida, una cargada rápida que golpea y atraviesa varios enemigos, golpe ciclónico, ataque giratorio que atrae a los enemigos y después libera una explosión de energía, y golpe octagonal, siete poderosos golpes sobre todos los enemigos al alcance de esta habilidad. Hemos disfrutado bastante con el monje, sobre todo cuando empezamos a jugar en la vertiente multijugador del juego, en la que podíamos dedicarnos a atraer y eliminar pequeños grupos de enemigos, mientras el bárbaro y una maga podían centrarse en dar golpes poderosos al jefe final al que nos enfrentamos en la demo. En líneas generales, la experiencia ha sido tan satisfactoria y adictiva como la de jugar a cualquier otro diablo, por lo que los aficionados a la saga no tenéis nada que temer en buena parte gracias a los buenos controles integrados de los que os hablamos justo debajo. Eso sí, en la demo no pudimos ver el inventario del personaje ni el sistema de niveles, por lo que tendremos que esperar un poco para poder hablaros de estos dos aspectos. Uno de los primeros interrogantes que seguramente muchos os estéis haciendo con este Diablo Immortals es el tema de los controles. ¿Cómo defectivos son? ¿Cómo interrumpe la imagen en pantalla? Bueno, tras probar la demo podemos deciros que Blizzard y Nethys Games han dado con la tecla ofreciéndonos unos controles precisos y fluidos en pantalla sin entorpecer demasiado la visualización de lo que ocurre a nuestro alrededor, dentro de las posibilidades de un terminal móvil, evidentemente. En la izquierda nos encontramos con la parte que hace las funciones de Joystick Tactile, mientras que en la derecha nos encontramos un círculo algo más grande que corresponde al golpe básico de nuestro personaje, rodeado de su habilidad secundaria y de las habilidades especiales. Lo más interesante es que para utilizar habilidades en las que tenemos que apuntar hacia una dirección, como para dirigir la patada del monje, podremos hacerlo con un Joystick Tactile que aparecerá si mantenemos pulsado unos instantes sobre cada habilidad, siendo exactamente tan preciso como el Joystick principal. Encima de las habilidades nos encontraremos con un botón dedicado a las pociones y si es necesario, un botón de una mano que solo aparecerá cuando tengamos que coger algún objeto del suelo o utilizar un portal o alguna otra acción dentro del juego. Otra característica interesante es que, cuando recogemos un objeto del suelo que nos mejora lo que tengamos equipado, por ejemplo una pieza de armadura, la interfaz del juego nos mostrará un botón extra para equiparlo de forma rápida sin necesidad de perder el tiempo navegando por diferentes menús. Gracias a la potencia de terminales móviles de hoy en día, podemos tener juegos con una calidad gráfica similar a algunos títulos de PC. En este caso, disfrutamos del juego en un Samsung Galaxy Note 9 y nos hemos encontrado con una versión muy parecida en apariencia a Diablo 3 Evidentemente, el tamaño de la pantalla también hace truco con el tema de la resolución. En fluidez, a pesar de ser una demo, el juego no nos ha dado ni un solo fallo o ralentización sin importar si había muchos o pocos enemigos en pantalla e incluso hemos disfrutado de una experiencia fluida cuando hemos estado los tres jugadores combatiendo a la vez contra grandes soladas de monstruos con múltiples efectos en pantalla. En el futuro, habrá que ver cómo Blizzard e Ignis optimizan el juego para terminales más humildes sobre todo en Android con los numerosos modelos con el mismo sistema pero, al menos, en un teléfono potente el juego luce fantástico. Diablo Immortal ha sido una sorpresa inesperada por buena parte de la comunidad que probablemente no esperaba el lanzamiento de una versión móvil del conocido RPG de acción de Blizzard. Desde luego, tras probarlo, las sensaciones no han podido ser mejores ya que hemos podido disfrutar de una experiencia 100% Diablo en la palma de la mano tanto en solitario como con otros dos compañeros de equipo con los que hemos podido repartir mamporros, lanzar hechizos y enfrentarnos a un gran jefe final como colofón a la demo de la BlizzCon. Los controles táctiles son muy precisos y la distribución e ejecución de las habilidades está muy bien medida, con botones que aparecen sólo cuando son necesarios para intentar robarnos el menor espacio posible de visualización de pantalla. Quedan aún interrogantes por resolver como la optimización en dispositivos modestos o el modelo de negocio de este Diablo Immortals, pero nosotros, al menos de momento, no podemos estar más contentos con nuestras primeras partidas con el juego. Esto es todo por ahora, este vídeo de Diablo Immortals directo desde la BlizzCon. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos al canal de YouTube de Vandal y activad la campanita que os notificará cuando estemos en directo o cuando estrenemos nuevos vídeos. Un saludo amigos, muchas gracias, chao chao. ¡Gracias!